A lavar su santo nombre, al Padre, al Espíritu Santo, a bendecir hermanos de pie todos y aplauda a Cristo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. Y 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 libro de crónicas, en su capítulo 8, verso 13, David, y todo Israel, bailaba delante de Yahvé, no delante de un payaso, no delante de una persona, delante de Yahvé, creador y formador. También, el Salmo 150, aleluya, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alaben en el firmamento de su poder, alaben por sus hechos portentosos, alaben por toda su grandeza, alaben con danzas y flautas, alaben con mandolinas, alaben a Dios, y todo ser lo que respira, alaben a Dios. El Salmo 30, David, tú has cambiado mi lamenta en baile, en danzas. ¡Chimna aplaudir, hermanos! ¡Pam! 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 ¡Más suerte! ¡Vamos a ver! ¿Quién vive? ¡Pam! 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 ¡ A ver ustedes fuerte por favor Santillita del Señor Señor, también te apagas por Padre Seguí pasándole con los ojos Mil, 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 al Señor Santillita del Señor Señor, también te apagas por el cual Padre Ahora con las manos arriba, arriba en la mano, arriba en la mano A ver todos y todos comienzas y ven, así ves eso Y bien este coro como dice Espíritu Santo a ver Espíritu Santo a ver Espíritu Santo a ver En el nombre del Señor Espíritu Santo a ver Espíritu Santo a ver Escribete a mi alma, regalame el Señor, ilumíname Señor, santifícame con su poder alegría. Escribete a mi alma, regalame el Señor, ilumíname Señor, ilumíname Señor, ilumíname Señor, ilumíname Señor, ilumíname Señor. Ilumíname Señor, 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 il Espíritu Santo es, en el nombre del Señor. Espíritu Santo es, Espíritu Santo es, en el nombre del Señor. Espíritu Santo es, Espíritu Santo es, en el nombre del Señor. Espíritu Santo es, Espíritu Santo es, en el nombre del Señor. Espíritu Santo es, Espíritu Santo es, Espíritu Santo es, en el nombre del Señor. Espíritu Santo es, 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 Espíritu Santo es Tengo el hombro a sus gaviar Llega la garganta y la canción No se perderan las similas Mantirán un club en mi misión ¡Gracias! 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 Yo no soy títico Yo no soy títico Yo no soy títico Y se me cansa E a la verdad Vamos por esta vida Buscando la verdad La paz y la justicia Lo que me da Por esta vida Buscando la verdad La paz y la justicia Lo que me da La paz y la justicia 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 Gracias a todos La paz y la justicia 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 ¡Gracias! Amados hermanos, en este momento, King Lord, Padre Rudi, contento. Ahora hermanos, Calla Pejo en Chile, Padre Rudi. También junto al parroquial. Y también el directivo parroquial de la renovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!